Gol de Francia, señores, se viene Mbappé, gol de Francia. Señoras y señores, Francia le gana a la Argentina 4-2. Argentina eliminado, alce en la cabeza argentinos. Se luchó hasta el final, se dejó todo. Qué pena me da por vos, Leo. Te quiero con el alma, qué pena me da por vos, Leo. Orgulloso de mi Argentina. Sofie, to me, you got me hypnotized, the way you make me visualize, the movie scene you're starving in, all the real and quality in, city slicker than your average street, I'll pack you by the gym. Do the damn thing, you play me like a controller, do the damn thing, push me and pull me in, close off. Música Cuando hay dos o tres entradas me parece Que banda mal ese buey Música Sáquela rojito, sáquela Música Música Estamos con Facundo a la figura del partido, el equipo de Utah gana un partido que se sufría hasta final, no Facundo? Si, la verdad que si, un partido complicado, pero bueno, decidimos sacar adelante y ganamos. Por que hoy gano el equipo? Porque jugamos mejor que el equipo contrario y pusimos un poquito más de gato. ¡Suscríbete al canal!